De nuevo el Magallanes, con la irse arriba en tercera, aquí conecta hacia el jardín derecho, esa pelota cae de hit, el imparable amigos aquí para Luis Torrens, anota, es de tercera base, Raider Ascario se va arriba, el equipo del Magallanes en esta parte baja del octavo capítulo, responde Torrens.